hola chicos como están por aquí estoy con mis amigas aquí está alexandra miren guapísima vueltita pero acá está bixelli también guapísima, esta es la bichota, ahí está bichota bichota lo que vamos a hacer el día de hoy miren acá tenemos ya lista y preparada nuestra llanta llanta, lo que tenemos que hacer es meter la pelota en el hueco la pelota en el hueco entonces yo voy a ir primera ya, miren antes lo casi lo meto uy no, perdí a ver ya ahorita casi pero no casi primero uno tiene que preparar tienes que darlo para prepararlo ahora sí alejandra no tú prepárate, prepárate primero a ver no, mucho mucho no sabecito como hago para meterla ahí al hueco con borde interno, externo, puntita que empeine la puntita no nada que es suave muy suave ay no, esto de pasabolas no puedo fégase ahora bichel no, esto es muy suave prepárate bien eso 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 y toma, toma el sol está demasiado oye no ya es la culpa del sol vaya bichel no yo no sirve para meter bolias La última vez, ya. Más cerca. Nada. Mejor había hecho más lejos. Ya voy. Se me escaló aquí. Dios mío. La Michele. Michele. Yo sabía que me llamabas. Michele. No, Viccheli. Viccheli. Michele. Ah, ya no quiero. La última, ya. Pero traerla con los pies. Eso, eso. Eso. Ay, no. Ya la busqué, ya la. Ya me doy por vencido, ya. Aquí se terminó. Nos vamos. Nos vamos a tomar agua. Sí. Tienes. Tienes.